En la cantera de los equipos esteponeros, el juvenil del Club Deportivo Estepona ganó por 0-2 en Coim, con goles de Sergio Moral y Kevin, y es líder de la categoría. En el derbi cadete, victoria del Club Deportivo por 9-2 sobre Ciudad de Estepona. En total, el Club Deportivo Estepona ha sumado 6 victorias, 2 empates y 4 derrotas. Por su parte, la Asociación Deportiva Esteponense sumó 7 victorias, 1 empate y 4 derrotas, destacando el triunfo del cadete de tercera andaluza por 3-1 sobre el Fuengirola. En el derbi alevín contra el Club Deportivo Estepona ganó por 5-1. En Prebenjamín se enfrentaban los dos representantes del club, ganando la Esteponense A por 6-1.